Aquí estamos reunidos para lanzar una coleta solidaria por más sonrisas, que se llama, que ya la hemos organizado el año pasado, donde el objetivo es recolectar juguetes para el Día del Niño. En esta ocasión lo organiza la cooperativa conjuntamente con el Banco Credit Cop y tenemos la colaboración de Sancor Seguro, de la cooperativa Piacenza, de la cooperativa de Ramallo, el sindicato de Luz y Fuerza, la filial de Salto. Y bueno, esto a partir de hoy va a haber contenedores en la cooperativa, en la sede de la cooperativa y en el Banco Credit Cop. Así que, como ocurrió el año pasado, apelamos a la colaboración de toda la comunidad y tratar de recolectar la mayor cantidad de juguetes posibles, donde van a ser repartidos en los barrios, en las comisiones de fomento y el Hogar del Niño. También el Hogar del Niño colabora con esta colecta que vamos a realizar. El 29 de julio se va a cerrar, es el día que se cierra la colecta, y el tercer domingo de agosto se va a hacer entrega de los juguetes a los niños. Yo quisiera darle la palabra a Lini, para que somos los organizadores, que hay unas palabras. Yo lo que voy a decir que esto es cooperativismo, que nosotros acá hay unas cooperativas presentes, pero hay otras cooperativas que también organizan y colaboran con nosotros. Y me gustaría que esto se replicara en los hogares, que cuando pueden juntar juguetes las familias y decirle a sus hijos, con sus hijos, no a qué juguete que ya se desecha, sino un juguete y decirle, bueno, vamos a elegir un juguete para darle a un chico que pueda jugar el día del niño y que en su familia no se lo puedan comprar. O vamos a una juguetería y le compramos un juguete que vos elijas para llevarle a un nene que su mamá y su papá no se lo pueden comprar. Eso es trabajar con el valor de la solidaridad, que es uno de los valores cooperativos. Y bueno, agradecerle a la comunidad de Salto que se estimule a colaborar con esta campaña que es tan linda, porque le vamos a llevar juguetes a aquellos chicos que su familia no se los pueda comprar para el día del niño y es muy triste que un niño esos días no pueda disfrutar de un juguete. La parte del sindicato, en representación de todos mis compañeros, queríamos sumarnos también a esta colecta para ya sea para la clasificación y el embolsado de todos los juguetes. Y bueno, desde ya cuenta con el apoyo Oscar y toda la cooperativa con lo que es la parte social del sindicato. Queremos recordarle que los lugares de recepción de los juguetes es en el Banco Credit Cop y en la cooperativa eléctrica. Gracias por ver el video.